Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Meteo Windy, domingo 21 de agosto. Espero que estéis disfrutando de este fin de semana. Y bueno, en este vídeo pues vamos a haceros una actualización de cuál es la situación en el océano Atlántico, ya que muchos de vosotros nos habíais comentado ya de que habíais visto cómo el Centro Nacional de Huracanes pues estaba siguiendo un área en el centro del océano Atlántico que podría tener alguna probabilidad de formación de ciclones tropicales. Bueno, pues vamos a actualizar toda esta situación. Como veis en efecto, aquí está la probabilidad que el Centro Nacional de Huracanes da a esta área. Como veis de momento es muy baja, le da simplemente un 20%. Incluso dice que esta onda tropical que ahora mismo está en las Islas Cabo Verde pues dice que las condiciones ambientales, bueno, se espera que marginalmente sean propicias para el desarrollo gradual de este sistema a lo largo de la próxima semana. Lo que te da a entender es que evidentemente las condiciones ahora mismo del todo no son ni mucho menos favorables, ya os dije, a nivel atmosférico, no tanto a nivel de océano. En el océano sí que evidentemente la temperatura del mar es la adecuada para el desarrollo de ciclones, pero sin embargo a nivel atmosférico la situación vemos que no es así. Con relación al pronóstico que estáis viendo, ayer el Centro Nacional de Huracanes lo daba un poquito más situada el área más hacia el norte. En esta actualización que ha hecho lo ha bajado un poquito más como si esta onda tropical tuviera más probabilidades de acercarse hacia la zona del Caribe. Fijaros que vais a ver ahora mismo en diferentes mapas que tenemos aquí preparados cuáles son las probabilidades que hay. Vamos a ver lo que nos dice Windy, los modelos globales que muchas veces, como sabéis, aciertan perfectamente la previsión de estos sistemas. Y vamos a ver también el centro del clima, de predicción del clima de los Estados Unidos que es lo que nos dice. Así que vamos allá. Mirad, en primer lugar deciros que la onda tropical es esta, es esta onda tropical que veis aquí ahora mismo. Os la voy a marcar, a ver si podemos marcarla. Es esta, vamos a poner un poquito menos de zoom para que vosotros lo veáis. Mirad, es esta, es esta la onda tropical que se ve aquí perfectamente, que está al sur, como veis aquí, de las Islas Cabo Verde. Así que esta es la onda tropical que ahora mismo, por supuesto, como estáis viendo en este gráfico o en estos vídeos del Meteosat, es decir, del canal visible de las nubes que hay en el océano, pues ahora mismo está totalmente desorganizada por completo y por lo tanto, bueno, hay que esperar a que pasen los días a ver qué es lo que ocurre. Pero fijaros, mirad, ahora mismo si vamos al centro de predicción del clima, notad que nos dice que ya para la próxima semana, para mediados de la próxima semana, del 24 al 30 de agosto, pues sí que hay una probabilidad, dice aquí, moderada. Daros cuenta que dice moderada, es decir, tampoco nos da una probabilidad muy alta de formación de ciclones tropicales. Daros cuenta que, por ejemplo, con el famoso potencial ciclón tropical 4 que se fue hacia Tamaulipas, lo veis aquí como marca en rojo, como dando probabilidad muy alta y sin embargo luego no se formó. O sea, que esto del centro de predicción del clima, pues ya sabéis, como todo, a veces, la mayoría de las veces aciertan, pero otras veces, pues desgraciadamente, pues no aciertan, ¿no? Fijaros que lo que da, da información muy interesante esta página, ¿no? Nos está diciendo, como veis, que esa probabilidad es una probabilidad moderada de que se forme algún tipo de ciclón tropical, pero notad que nos indica que en la zona del Caribe lo que se espera es que las lluvias sean más intensas de lo que lo han sido en estas semanas de atrás. Y que sean superiores a la media, sobre todo, como veis, en Venezuela, también en el norte de Colombia, en la parte que da el Caribe, y luego por otra parte en el norte del Caribe, es decir, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, Jamaica, etcétera, ¿no? Observar que también nos indica que en el norte y noroeste de México, así como en el sur de los Estados Unidos, sobre todo en el suroeste, las lluvias también van a estar por encima de lo que es lo normal para esta época del año. Así que tener en cuenta todo esto, como parece que cambia un poco la situación y fijaros que ahora ya las lluvias se concentran más en la zona del Océano Atlántico y ya no tanto en el Pacífico, como hemos visto prácticamente durante todo este verano. Así que vamos a ver si es verdad que ahora se activa más el Atlántico y el Pacífico descansa un poquito. Por otra parte, aquí veis el modelo de conjuntos europeo. Ahora mismo lo que nos está diciendo el modelo de conjuntos europeo es que las probabilidades que él ve este modelo de que se forme un ciclón tropical estarían rondando el 65%. Así que todavía, como veis, no lo tiene muy claro tampoco de que realmente se vaya a formar esos ciclones tropicales. Sí que hay mayor probabilidad, mayor actividad de ondas tropicales y al mismo tiempo también veis la trayectoria posible que le da a esta onda tropical. Aquí, como veis, como es un modelo de conjuntos, hay miembros del conjunto que le da que se puede ir hacia el norte del Océano Atlántico, hay otros que le dan que se puede ir hacia el norte del Caribe y otros que pueden entrar. Ahora mismo todavía es muy pronto para conocer exactamente esta situación. Algunos de vosotros me decíais ayer que también en el Golfo de México habéis visto de cómo parece que iba a haber un nuevo ciclón tropical o que podía haber la probabilidad de que fuese un nuevo ciclón tropical y es cierto que el modelo GFS ayer sí que dio esa probabilidad pero vais a ver a continuación que ahora ya no da esa probabilidad. Así que, por lo tanto, esto es ahora mismo la situación que hay y daros cuenta que es que en el Océano Atlántico sigue habiendo mucho aire seco en las capas altas, no tan altas, las capas bajas y medias de la atmósfera que incluso eso lo podemos ver aquí en Windy. Es decir, vosotros podéis poner aquí la capa de humedad, lo podéis subir más o menos a una presión de 700 hectopascales, por ejemplo, para que no sea ni muy alta ni muy baja, a 3.000 metros de altitud y fijaros la masa que hay aquí de aire seco, ahora mismo que evidentemente todo eso de alguna manera estorba el desarrollo de ciclones tropicales en toda esta zona del Océano Atlántico. ¿Qué podemos decir en cuanto a lo que nos dicen los modelos globales para la próxima semana con relación a la probabilidad de formación de ciclones? Bueno, pues mirad, si ponemos la capa de acumulación de viento, que es la que mejor, por supuesto, nos pronostica esto, en el modelo europeo nos dice que en los próximos 5 días prácticamente nada. En los próximos 5 días no, pero después de esos 5 días sí que indica este modelo, ahí veis como hay una formación o una zona en la que probablemente en toda esta área sí que podría formarse algún tipo de ciclón tropical, como estáis viendo, probablemente al norte, como veis, del Caribe. Es decir, probablemente si esto fuese así, el ciclón iría por esta zona y luego en el lado derecho del ciclón sería donde estarían los vientos de mayor intensidad, luego, por lo tanto, pasaría muy cerca, muy cerca de las costas, en este caso de República Dominicana y de Cuba y de Puerto Rico, sobre todo la parte del norte. Eso es lo que nos dice el modelo europeo. Si vamos al modelo GFS, el modelo GFS lo que indica, como veis aquí, es que sí, hay una zona, ahí la tenéis perfectamente también señalada, en la que se podría formar un ciclón tropical, en este caso le da un poquito más de intensidad que el modelo europeo, porque el modelo europeo le daba simplemente tormenta tropical de baja intensidad. Y ahora mismo aquí el modelo GFS le da un poquito de mayor intensidad y como veis la trayectoria es diferente. El GFS le da una trayectoria más hacia el Caribe, mientras que, como habéis visto, el modelo europeo le da una trayectoria más hacia el norte del Caribe. Y luego, si ponemos el modelo ICON, que para eso nos tenemos que ir a Meteo Blue, pues aquí veis como nos dice que para el domingo que viene, aquí veis como se esperaría que se formase esta área también de baja presión, que claramente indica la formación de un ciclón tropical. Otra cosa que nos indica aquí el modelo ICON, que es interesante notar, es como parece y se observa, como hay más ondas tropicales que van a afectar al norte del Caribe. Ahí veis una onda tropical claramente afectando a la zona del norte del Caribe. Todo esto, por supuesto, hay que irlo confirmando con el paso de los días. Daros cuenta que ahora mismo estamos haciendo pronósticos, como estáis viendo aquí, a 10 días. Y ya sabéis que eso es muy complicado. De hecho, como estáis viendo ahora mismo, ni siquiera los modelos se ponen de acuerdo totalmente en la trayectoria. Uno lo manda más para el norte, otro lo manda más para el sur. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que ahora mismo lo que vemos es que sí, hay probabilidades de que se pueda formar alguna onda tropical que pueda desarrollarse más plenamente como un ciclo tropical. Lo que dan ahora mismo los modelos es que podría ser una tormenta tropical. No está de acuerdo todavía en cuál sería la trayectoria exacta. Así que, como veis, lo que hay que hacer simplemente es esperar porque todo indica que en los próximos 5 días, de momento, por lo menos, parece que no va a haber nada. Así que habrá que seguir esperando a ver si esta onda tropical, que os hemos dicho, que dice el Centro Nacional de Huracanes, que ahora mismo está situada en las Islas Cabo Verde, si poco a poco se va a ir, en este caso, formando ese ciclo tropical. Fijaros que si yo os marco ahora mismo aquí dónde estaría esa onda tropical, prácticamente es que hasta desaparece. Parece que hoy se la ve mejor que lo que pueda ser el domingo, perdón, el lunes o el martes. Pero fijaros cómo ya para el jueves, pues de nuevo aquí se ve como una área en las Islas Cabo Verde que podría dar lugar a la formación de ese ciclo tropical. Es decir, ahora mismo todo está, como veis, bastante confuso. No hay mucha claridad en lo que podamos realmente pronosticar. Hay que esperar. Simplemente que sepáis que hay esa zona que está un poquito más activa y que por supuesto parece que ahora, por lo menos en los próximos días, el Atlántico va a estar algo más activo que el Pacífico. Pues esto era lo que os queríamos decir. Gracias por seguirnos como siempre y por el apoyo que estáis dando al canal, que es excelente. Y como siempre, pues os lo agradecemos mucho y nos vemos en próximos vídeos. Gracias.